Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y este día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas lo tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Salgo que un lado será, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con tu amor que yo te voy de ti y que no descansarías hasta que seas mi anormal Pues tú me gustas que hace tiempo, mucho tiempo no Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya y mío tú serás Muchísimas gracias, que Dios los bendiga